Ah, lo de eso siempre, claro mi amor, y la queso Luego que Eduardo Santamarina le diera el visto bueno sobre su galán Oye, pero te gustó el cuñado entonces Sí, mucho, 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 aprobado, eh, aprobado, palomita y todo Más segura que nunca, la Gali salió a hablar sobre su nuevo romance con Isaac Moreno Un joven español y modelo que le llevaría 12 años de diferencia Esto después de unas fotografías de ambos que se volvieron virales tras su divorcio con Fernando Reina Me encanta que ponen una fotografía cuando nos conocemos, que aparte yo dije que guapo chavo, pero ahí nos conocimos Pero no es de, hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir Según la comunicadora, las fotos donde aparecen las paradisíacas playas de Quintana Roo son de cuando se conocieron Un poco raro, ¿no creen? Porque estas confiancitas no se dan en la amistad, ¿o sí? No te gusta poco, muchachos, no No te gusta poco, muchachos, no Ah, lo de eso siempre, claro mi amor, y la queso Asimismo comentó que actualmente está feliz y los rumores de formalidad aún están por verse, pues se siguen conociendo No, estoy bien, contenta, salimos, estamos conociendo Aunque siempre con un pie sobre la tierra, dijo estar consciente que haya la probabilidad de que no nazca el amor Pero mientras tanto andará aprovechando la oportunidad, ya que como bien dicen, a rey muerto, rey puesto Se dé y si no se da, muchachos, les dije el otro día, ay muchachos, me divorcié, no me capé Ah, y sobre la diferencia de edad, ya lo aclaró todo, pues no era como nosotros lo imaginábamos, al parecer no tiene 37, sino unos añitos más Ahora, no es un chavito, ¿eh? Tiene 42 años Y si fuera también más chavito que tiene Con todo esto, la Gali barrió el suelo con las olas de críticas que le han llovido Y a su paso también con el hostigamiento de la prensa Pues como bien lo dejó en claro, está en libertad de salir con quien desee porque ya está separada Claro, siempre pensando en cuidar la salud mental de su hijo Mateo No está padre que a uno como mujer la sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien Perdón, o sea, también tenemos derecho a las mujeres Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Altair Jarabo presume sus vacaciones en Europa Y la atunden por cargarle la cuenta a su esposo, boletos, estadía y sus compras Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias!